Mientras el Ministerio de Salud e intendentes de toda la provincia se reúnen pensando en medidas para bajar la circulación en San Miguel de Tucumán y en el resto de la provincia, esta es la situación en el microcentro de la capital. El tránsito de personas andando de un lado a otro en la ciudad de San Miguel de Tucumán llama la atención. Si bien muchas de estas personas llevan puesta su máscara de forma correcta, varias personas llevan la suya sin cubrir su nariz o por debajo del mentón. Otra situación llamativa en el microcentro es la que se da en las filas afuera de bancos, farmacias y comercios que se extienden por las veredas y pueden llegar a ocupar la cuadra completa. En estas colas no se respeta la distancia mínima recomendada de metro y medio. Varios de estos locales han dejado marcas en las veredas y en el piso para indicar esta distancia, pero suelen ser ignoradas a medida que las filas crecen. Esta situación condiciona la siguiente. Algunas de estas filas se terminan de conformar cerca o entre mesas de restaurantes y bares con mesas en el exterior, donde gente consume lo que hubiera ordenado sin máscara puesta. Cerca del mediodía es casi imposible mantenerse alejado de las personas mientras se atraviesa el microcentro de San Miguel de Tucumán.